Espero pensar, si no es verdad No sé que no se me sabe Para soñar yo Que no se me muerde Que no se me muerde Entonces, ¿qué puedo ser? Sin dudas, ¿qué puedo creer? ¿Qué puedo hacer? No sé que solo quiero moverme ¿Qué puedo hacer? Es un lindo lugar Cuando yo tengo muchas brutas ¡Ah! Y me muerde En el bueno Y me muerde Para beber Y me muerde En el bueno Que no se me muerde Y me muerde ¿Qué puedo hacer? Y me muerde Para beber Y me muerde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!